El arma fue disparada en el set mientras las cámaras rodaban la escena. Pero por una mala jugada del destino, el resto de una bala de salva había quedado atorada en el barril del revólver y salió disparada directo al abdomen de Brandon Lee, haciéndolo caer inconsciente. Horas más tarde, fue declarado sin vida en el hospital. Esta es una de las tragedias detrás de El Cuervo. El Cuervo, cinta de 1994 de Alex Proyas, no solo fue considerada una de las más grandes obras de la subcultura gótica, sino que también fue el escenario de uno de los accidentes más trágicos de Hollywood, donde Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, lamentablemente perdió la vida. Ya que Brandon había completado gran parte de las escenas, la cinta se completó con dobles y efectos digitales y se convirtió en un clásico de culto. Y es que la historia de El Cuervo, tanto en pantalla como detrás de cámaras, es una tragedia llena de amor y furia. Todo comenzó a finales de la década de 1970, cuando Beverly, la prometida del joven escritor y dibujante James O'Barr, perdió la vida al ser arrollada por un conductor en estado de ebriedad. Destrozado, James, apenas de 18 años, se enlistó en el ejército pensando que eso aliviaría su dolor. Pero los días se volvieron meses, los meses-años, y la ira y el sentimiento de culpa crecía y crecía en su corazón. Inspirado en su tragedia a manera de catarsis, James comenzó a escribir y dibujar El Cuervo, cómic que contaba la historia de Eric, un joven que es enviado al más allá tras atestiguar cómo una pandilla desvive cruelmente a su novia. Y su espíritu furioso vuelve desde la tumba, guiado por un cuervo místico para vengarse. El cómic, que en un principio James escribió para sí mismo, encontró su camino para ser publicado y fue todo un éxito. Después vino la primera adaptación a La Pantalla Grande. Y tras triunfar en taquilla, tuvo tres secuelas. Donde llegaron a participar nombres reconocidos como Iggy Pop, Kristen Dunst, Edward Perlunk y Dennis Hopper. Y ahora, justo en el trigésimo aniversario de la legendaria cinta de Brandon Lee, nos llega El Cuervo. Que no es ni secuela, ni precuela, ni remake, ni reboot. Es una adaptación de la obra original de James O'Barr, dirigida por Robert Sanders. Tiene hasta que en los inicios de su carrera se ganó los dos leones de oro en el Festival Internacional de Creatividad de Cannes León. Por su cortometraje The Life del videojuego Halo 3 o DST. Y al frente está nada más y nada menos que Bill Skazgard. A quien seguro recuerdan por películas como Atómica, John Wick 4 y especialmente por su impresionante actuación como el terrorífico payaso Pennywise en It. Sin duda, Bill Skazgard fue la mejor elección para cargar con el legado tremendo de Eric Draven. Amigos, esta nueva versión de El Cuervo no solo es una montaña rusa de emociones empaquetada con escenas de acción, oscuras y viscerales. También es una obra que va más allá de la pantalla grande y alcanza ese lugar de nuestros corazones. Donde humanamente convergen el dolor, la ira, el amor y la redención. No se la pierdan en la pantalla grande. ¡Gracias!